La Nere Compa se prendió el pali Venemo el flipi y el bajari Controlando to'a la polla feo y me dice el Dalí Calditos misquetas soldando esta ganga criminal Salvorotan to'a la Jani le gritan culo Para romper bien duro si la plena está más culo Vea pa' que muevan el Circuito cerrácelo seguro en el pucho detrás de un muro Para romper bien duro si la plena está más culo Vea pa' que muevan el Circuito cerrácelo seguro en el pucho detrás de un muro Hey, mucho gusto mami Me dicen el charri Te estoy marcando desde que llegaste a la party Con ese mus que tú tienes criminal Hay comentarios que ha mandado a Mane para el hospital Se le sube la presión de la misma emoción Cuando ven el pedazo que se le sale en esos cachetón No hay verguna ni bien sexy bien bella La hermandad y la sexta también la quieren a ella Para romper bien duro si la plena está más culo Vea pa' que muevan el Circuito cerrácelo seguro en el pucho detrás de un muro Hey, calito a mi Para romper bien duro si la plena está más culo Vea pa' que muevan el Circuito cerrácelo seguro en el pucho detrás de un muro Hey, calito a mi Dale un pulo pa' que todas las pollas rompan duro Que esto no muere hasta que salga el furo El party está tensión a como el conjuro Porque tantas ya le juntas dan miedo te lo juro Mami pónelo pa' atrás duro te voy a mirar Pegadito a la pared aquí payadita Tu güey te está llamando tú no quieres contestar Luego le dices que tú andas vas a ocupar Para romper bien duro si la plena está más culo Vea pa' que muevan el Circuito cerrácelo seguro en el pucho detrás de un muro New house reading O detrás de un muro New house reading Todas las pollas gritan pulo Pulo Para romper bien duro Yo fascino respect La zeta La hermandad Black community crew Cash money son crew Revelations crew Yo Barbie evolucion Geisel Noni Kikito Maliki Geisel Punchi Ibasito el Terrible Chirri Pigala Yoyoto Toda mi cuadrilla Toda los chanteadores Gente decente Clase A Si un angelito Yeh Y le gritan pulo Para romper bien duro